¡Suscríbete al canal! ¿Y para usted la gestión ambiental? Bueno, la gestión ambiental para mí es algo, una recurrencia a, tal vez, desarrollar mayormente y valorar lo que tenemos, el ecosistema que es nuestro pulmón, nuestra vida. Entonces yo para mí que esa gestión tiene mucha, mucha garabía, mucha gracia, más que todo una gracia de saber que hay también, nos interesamos saber dónde vivimos, qué hacemos con esta gestión. La gestión que se hace es verdaderamente fantástica. ¿De qué nació esta idea? ¿De cuánto tiempo tiene esta gestión? Bueno, nosotros nacimos de una idea de una religiosa, una irlandesa, que bueno, ella nos ayudó a que nosotros hiciéramos lo que hacemos, lo que hacemos la tarjeta. Pero no con que nació ecológicamente, pero nosotros pasando el tiempo hemos ido analizando las cosas y bueno, y un día con nuestras compañeras conversando, entonces vimos darle otro matiz a lo que hacíamos. Porque anteriormente, cuando nosotros iniciamos, que hace ya 22 años que iniciamos, lo hacíamos, sí ocupábamos al medio de la naturaleza como las cortezas del plátano, del coco y de hojas, de flores y bueno, todas esas cosas sí lo estábamos haciendo. Pero lo que hacíamos eran las figuras en un pedazo de cartulina de hilo o cualquier cartulina. Luego después, pasando el tiempo, porque ya entonces nosotros nos idealizamos en buscar otro medio, vivimos la realidad que no podíamos comentar nosotros el dinero para poder ir comprando la cartulina. Hasta que en cierto momento, en alguna parte, yo escuché algo del papel reciclado. Entonces, allí lo que hicimos fue, allí llegó, para buena muestra, nos llegó uno, un, un, este, un, bueno, un pasante de Estados Unidos. Él con él dijo, bueno, ustedes están iniciando, pero nosotros hacíamos como el papel, queremos iniciar esto, pero como que no teníamos la, 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 esa, la, esa, esa cosa de saber dónde lo podíamos ir a hacer. Entonces, él dijo, bueno, yo conozco personas en Bahía, ¿qué les pueden ayudar? ¿Qué les parece si ustedes se fomentan e ir a intercambiar ideas? Ellas saben hacer el papel, pero no saben diseñar, dice, entonces, vamos a intercambiar las ideas, yo las llevo de acá y ustedes van a apoyarse en unas y en otras. Y así sucedió, bueno, nos enseñaron, así como hoy día hicimos la práctica del papel, así mismo nos hicieron una. Pero nosotros nos hemos ido tecnificando, a medida que ya ha ido pasando, ya nosotros hemos visto en qué hay carencia y entonces, allí ya empezamos a hacer. Ya han perfeccionado su trabajo. Exacto, han perfeccionado nuestro trabajo, sí. ¿Crees que es importante aplicar normas ambientales dentro de cualquier institución? Claro que sí, se debe, no solamente en las instituciones, la institución de la casa es la primordial. Porque, imagínense si nosotros también estamos, hasta las empresas que lo hagan, pero, pero imagínense si no lo hacemos en nuestros hogares, tampoco no tiene, no tiene la versatilidad que debe de tener. Si nosotros debemos difundir, nosotros estamos, aquí en este espacio que estamos, es muy pequeño, pero estamos difundiendo. No solamente lo hacemos, como usted se dio cuenta, vienen colegios así, y siempre han venido colegios, escuelas, que les ayudemos a, a que les enseñen qué es lo que nosotros hacemos. Entonces, y allí, ya también nosotros estamos dando hincapié a que, que hagamos por el ecosistema de nuestra vida. Claro. ¿Cómo aplica su empresa a la institución ambiental? ¿Cómo la aplica? Viendo lo que usted ve, haciendo lo que hacemos. Imagínense cuánta realidad, cuánta belleza uno puede armar con, con lo que ya se desecha. Ustedes a ver, se dan cuenta cuántas cosas tenemos allí hechas por medio de, mire, cada florcita, por decir esta. Cada florcita está hecha, puesta allí, pero está aplicándose la institución ambiental. Esto es de plátano. Y en cada una de las facetas que, que se hace. Entonces, nuestra empresa, ese es el, el fundamento que tiene. Ir cada día promocionando. Ir cada día que nos conozcan y que nos, no, no solamente que nos conozcan, sino que apliquen lo que nosotros hacemos. Muy bien. ¿De qué manera su empresa cuida el medio ambiente? Como usted tiene, mire, imagínese cuántas cosas que nosotros ya, desde la basura, las recogemos y le damos otra, otra visión. Entonces, de esa manera nosotros estamos contribuyendo. ¿Y cómo evita su empresa la contaminación? ¿Cómo la evita? Bueno, recogiendo lo que ya va a ir al, al, a destruir el medio ambiente. Entonces, entonces, de esa manera estamos enfocados a, a seguir en la lucha y a aplicar todo lo que, lo que manda ahora. Porque si nosotros no cuidamos nuestro pulmón, imagínese, si usted dice, me voy a poner a fumar, a fumar, a fumar, entonces su pulmón se le va a dañar. Y nuestro pulmón es el medio ambiente, para todos. Para culminar, ¿qué recomiendan a los demás empresarios para cuidar el medio ambiente? Yo creo que esa es una pregunta muy interesante y muy grandiosa. de recomendar, yo creo que todas las empresas tienen su, su bosquejo de, de, de buscar que no se contamine el medio ambiente. Pero yo les, les haría un llamado muy grande. Nosotros somos una empresa muy pequeña, pero capaz de unirnos a las demás empresas para que conozcan nuestra realidad. Y cómo aplicar las diferentes modalidades que, que nosotros tenemos. Bueno, puede, imagínese cuántas empresas utilizan cajas, por decir, cuántas empresas no utilizan cajas. Y sería magnífico que, que vengan acá y que nosotros le podamos proporcionar. Imagínese las empresas educativas. Nosotros le podríamos proporcionar, imagínese estas hojas. Las hojas para que envíen sus, su, bueno, oficios, bueno, cartas y bueno, cuantas cosas. Y así sucesivamente las empresas, yo creo que si, si buscamos unirnos, nos vamos a encontrar como, como que allí estamos viendo la realidad de que queremos luchar por nuestra vida, por el ecosistema. Que es el fomento de seguir. Porque, imagínese, Diosito tan maravillosamente nos regaló con mucho amor todo este espacio que respiramos. Y que muchas veces nosotros mismos lo destruimos. Entonces, empresas lleguen hasta acá para que nosotros podamos unir a esa, a esa visión que todos queremos. Todos, no solamente los estudiantes, no solamente las instituciones, las empresas y ahora, bueno. Y ahora lo importante es que también, bueno, tenemos al presidente que está buscando mucho que nosotros los artesanos tengamos, tengamos esa secuencia de vida de saber que hay alguien que está luchando detrás de las cortinas, detrás de una puerta, pero está luchando por algo, algo que va a nutrir el día de mañana y que es un espejo para, para realizar nuestra vida. Ya. Bueno, así, Kuli Vindamos, la entrevista con la señora Kijije, este, Clarita Kijije. Y nosotros vamos a hacer voceros para promocionar esta, esta, esta asociación de artesanías. Muchas gracias. Muchas gracias también porque, imagínese, ustedes son también ese, ese pilar fundamental. Porque, imagínese, ustedes dan cuatro, pero mañana van a hacer ocho, doce, doce estudiantes que van a, yo fui a tal lugar, conocí tal cosa y me gustó tal cosa. Entonces, ¿qué le parece si seguimos y seguimos? Y, y allí creo que vamos a avanzar y no solamente por el bien de las choneritas, sino por el bien de muchas familias, por el bien de ustedes mismos y, bueno, y de todo, todo el nivel del, del ecosistema. Bueno, así es Kuli Vindamos, la entrevista. Gracias.